Gracias, mi querido negro. Está con nosotros el doctor Jonathan Castañeda con un bar de sueros. Y como aquí le gusta el bar, vamos a salir del bar, pues ya empezamos con mi querido Paul. ¿Qué le estás explicando? Mira, ahorita que ya estamos empezando a retomar nuestras actividades después del año pandémico, aparte de seguirnos cuidando, lo que necesitamos es salir con mucha energía, con mucha vitalidad, vamos a desintoxicarnos, hay que subir nuestras defensas, entonces qué mejor manera, la manera más eficaz y más efectiva es aplicarte un suero intravenoso. Aplicamos vitaminas, minerales, antioxidantes, omegas, aminoácidos, que a veces cuando nos mandan algún suplemento tomado, se nos olvida, no lo tomamos o no lo asimilamos. O tardan más en que esa proteína se asimile en tu cuerpo. Y además el estómago resiente muchísimo, las vitaminas son muy fuertes para el estómago. Exactamente, y a veces, no sé si sepan ustedes, que solamente el 20% de lo que tomamos en suplementos lo absorbe en nuestro organismo. La mejor manera y más efectiva es por vía intravenosa. Estamos en un barcito como ahorita. ¿Y qué le estás aplicando hoy a mi querido Paul? Es una vacuna anti-edad, le llamamos eso. Se llama carnosina, es una combinación de aminoácidos, tiene vitamina C para subirle las defensas, no solamente le va a dar energía, sino le va a desintoxicar el organismo y va a hacer que se sienta más vital durante todo el día. Qué bueno, porque anda desguanzado. Y así, chavos como nosotros, como cada cuándo lo tendríamos que aplicar. A ustedes, tú que tienes 18, te puedes aplicar uno cada mes o cada dos meses. Uno cada mes. ¿Uno cada mes? Así es, te puedes aplicar uno mensual, uno cada cuatro meses, cada seis meses. Incluso, quiero que sepan que hay un suero para cada estilo de vida. ¿Y para edades o no? Claro, también para edades. Eso es lo que quiero que me platiques. ¿Qué tipo de cocteles tienes? Porque como es un bar, supongo que son coctelitos lo que tienes aquí. Así es, es un coctel. Mira, se puede hacer uno para pacientes diabéticos, para pacientes que hacen mucho ejercicio y se desgastan mucho en el gimnasio. Ah, ese es el que me está poniendo. Incluso para curar la cruda. Ah, ese es el que le está poniendo. Para curar la cruda. Ese es el que le está poniendo. ¿A ti te trae la cruda? ¿De pronto? Cuando tú sientas. Para la cruda. Hay una antiedad. Hay uno. Hay uno ante estornudos. Hay uno ante estornudos. No, pero está padre que sea por edades y por estilo de vida. Esos trajes a la medida. Hay uno para limpieza. Exactamente, se hace un traje a la medida. Pues ponle a Arad uno de antiedad porque ya está... No lo necesitan. Mira cómo los tenemos. No tengo ni una sola arruga. Ni una arruga. Y esta niña de 18 años, imagínate. Ay, presumida. No necesitas nada, estás hermosa. Muchas gracias, doctor Jonathan. Gracias, señorita. Muy amable. Gracias. Y nos vamos contigo, escalonas, pero sobrevivas. Gracias. Gracias.